Yo soy un pobre diablo, me siento muy cansado, cansado, caminando tanto. Yo soy un pobre diablo, me siento muy cansado, me siento muy cansado, caminando tanto. Yo quiero, pero con conciencia. Yo soy un pobre diablo, me siento muy cansado, cansado, caminando tanto. Yo soy un pobre diablo, me siento muy cansado, me siento muy cansado, caminando tanto. Yo soy un pobre diablo, me siento muy cansado, me siento muy cansado, caminando tanto. Yo soy un pobre diablo, me siento muy cansado, me siento muy cansado, caminando tanto. Yo soy un pobre diablo, me siento muy cansado, caminando tanto.